Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido Hoy os voy a traer APM Priest, el mazo de sacerdote de clonar muchos jabalís con el espíritu divino tochísimo Y bueno, lo primero de todo, voy a explicar cómo funciona el combo para que lo entendáis bien Y ya una vez hecho eso, vamos a las partidas, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, esta es la mano ideal, bueno, sobraría esto, la mano ideal es esta, ¿de acuerdo? Y lo primero de todo es jugar todos los esbirros porque los vas a tener que jugar tarde o temprano Y así te lo quita el hecho de tenerlo encima Y la clave es, los elementales, puedes jugar hechizos prácticamente infinitos El jabalí tiene que cargar Y este, el último aliento, devuelve todos los hechizos que le han lanzado a la mano Entonces, la magia es lanzamos un espíritu divino Bueno, voy a empezar quitándome esto ya de la mano, no lo quiero para nada, ¿vale? Se lo he hecho ahí, me da igual la fatiga Espíritu divino, ¿vale? Y a partir de aquí este nos va a dar un montón de espíritus divinos para poder farmearlo Entonces, copiamos Bien, este tiene... Tanto, estos dos tienen tanto una pesadilla vivida como un espíritu divino Matar a cualquiera de los dos da exactamente lo mismo, ¿vale? Da igual el cual de los dos mate Y le tiramos esto, recuperamos tanto el hechizo de matarlo Como otra vez duplicar y pesadilla vivida Y aquí empezamos a tirárselo al jabalí Jabalí, que bueno, podríamos hacerlo también aquí otra vez Para acelerar, en fin, da un poquito igual la verdad Volvemos a hacerlo así Y volvemos a matarlo de nuevo Otro clon ¿Veis? Y conforme vamos haciendo eso Va saliendo una pesadilla vivida extra De manera que hasta que no se nos llene la mano Vamos a tener espíritus divinos para aburrir Entonces los espíritus divinos pues los lanzamos al jabalí, por ejemplo Esto lo saco aquí porque la pesadilla cuesta 3 Ahora ya tenemos mana infinito con las cartas que tenemos Volvemos a lanzárselo aquí a este señor Y volvemos a duplicar Y otra vez otro espíritu divino de gratis Se lo volvemos a lanzar al jabalí Volvemos a lanzar a este para tener otro clon Y fijaos, aquí nos van sobrando pesadillas vividas Yo hago así Y la carta que yo realmente quiero es el espíritu divino No, no la pesadilla vivida Se me va acumulando Entonces, para quitarme todo ese exceso de pesadillas vividas Voy haciendo en el jabalí ¿Veis? Y nos ayudan muchísimo a quitarnos esas cartas Porque el jabalí muere contra los bichos del enemigo Si no hay bichos del enemigo Pues entonces ya sí que tendrás que hacer un segundo espíritu divino al sujeto de prueba ¿De acuerdo? Con esta versión es con la que De esta forma creo que es de la que se consigue más daño de OTK No lo sé seguro, ¿eh? A lo mejor me habría rentado a hacerle otro Otra pesadilla vivida Otro duplicar vida a ese Pero vamos Da un poquito igual La idea se va a ver igual Volvemos a duplicar Volvemos a matarlo Volvemos a acumular otro chorro Cientos mil pesadillas vividas Volvemos a duplicar ataque de este Copiamos Copiamos Para quitarnos todo eso Y ya no me puedo quitar más pesadillas vividas Porque ya no hay bichos del enemigo Fijaos todo esto Y aquí Volvemos a duplicar Y ya patada arriba Y bueno, esto ya es un poquito BM Y jabalí por 64 de ataque ¿Vale? Creo que tendría que haber casteado otro duplicar vida No sé si... Creo que dos es lo óptimo En lugar de como lo he hecho yo que es solo con uno Con dos es lo óptimo No con uno solo No sé si es tres lo mejor Creo que sí que eran dos lo óptimo Así es que el combo ya lo habéis visto ¿Vale? Ya habéis visto en qué consiste Que básicamente Tienes en teoría daño infinito ¿Cuál es la función del mazo entonces? Llegar vivo a esa situación ¿Por qué se le llama APM PRIEST? Porque tienes que hacer Todo lo que he hecho de lanzar muchísimos hechizos Lo tienes que hacer más bien rápido Para que la cuerda no te llegue Y no pierdas el turno al final Porque si no pierdes la partida Y APM es el término que se utiliza En juegos como por ejemplo StarCraft Que tienen muchas... Es la abreviatura de acciones por minuto Acciones por minuto Esa es la abreviatura Entonces claro En juegos como StarCraft sobre todo En plan de que si llevas las tropas A no sé qué sitio De que si tienes que recolectar no sé dónde Entonces están los jugadores Que ves que estás como loco Ahí con el ratón y con el teclado Haciendo los accesos rápido y todo eso Ahí viene el término Y aquí pues bueno Como tienes que hacer muchísimos clics De hecho hay aplicaciones para... De web de PC Una página web ahí Para simular esto El combo para ver cuánto daño puede llegar a hacer ¿Vale? Y situaciones en las que hay muchos provocares Claro como puedes copiar muchos jabalís Los provocares hasta te dan igual Porque los vas a poder matar Habéis visto que yo he sacado 3 jabalís 64 Y en principio es como daño infinito ¿No? Entonces vamos La idea del mazo es Todas las piezas del combo Las piezas justas y necesarias Para conseguir el combo Y lo demás Supervivencia y robo Como supervivencia tenemos La misión Que va bastante bien Porque tiene mucha sinergia con robar Ya que tenemos este robot Junto a toda la sinergia De robos de cartas De acaparadores del botín Magos sangrientos salnos Llamada Crepuscular Todo eso es un montón de robos Que además te ayuda a completar la misión muy pronto Con lo cual ponerte a 40 de vida No está nada más Luego el arido psíquico Y la nueva carta Historia colectiva Que ya sabíamos que iba a ser bastante buena Me acabo de dar cuenta Ya llevo la caja en el vídeo Pero bueno da igual Historia colectiva Que es muy potente Es una carta Que ayuda muchísimo a limpiar mesa Esto lo llevamos por Por robar cartas Porque a veces el jabalí Se pone un poco tontorrón Y el piromántico Ya hay diferentes versiones Que si una con piromántico Otras con El orador del sino Etcétera Entonces bueno La idea es eso Robarse todo el combo E intentar ganar por ello Es un mazo brutal anticontrol Es el mazo de combo más rápido de todos Ya que va muy rápido Lo único que contra mazos rápidos Pues a veces sufre un poquito Muchos jugadores dicen que es el mejor mazo A día de hoy La cuestión es Que es bastante difícil de jugar ¿Vale? Es un mazo con un skill cap Muy alto Tiene un nivel Para jugarlo bien Requiere bastante habilidad Entonces Sobre todo eso Porque a veces Hay situaciones En las que tienes que gastar Piezas del combo Pero luego puedes recuperarlas Con pesadilla Vivida Etcétera Que buscamos de mano inicial Es muy fácil La misión te la quedas Yo creo que siempre Y busca Acaparador del botín Clonancio Zalnos Quieres robar cartas Básicamente Quieres Tu motor de robo Para ir Yendo rápido Bueno esta mano Es bastante mala La verdad Sujeto de prueba Solo necesita uno Puedes utilizar el primero Para tirar Por ejemplo Palabra de poder escudo Y tal Eso te puede ayudar De hecho por ejemplo Aquí buscaremos Palabra de poder escudo Casi probablemente De hecho Este sacerdote Otros sacerdotes Que no sean el nuestro Yo creo que hay Enfrentamiento favorable Porque suelen ir lento ¿Vale? Tiene que ir como muy atraco En plan A la estraza A doble explosión mental Y cosas así Porque yo creo que Le atracamos bastante bestia A los otros sacerdotes Hemos arrancado lento La verdad Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Perfecto Palabra de poder escudo Para tirárselo al sujeto De prueba Y vamos acelerando El mazo Su mazo Normalmente no lleva silencio Ya el tema De llevar disipación En masa En ese mazo Pasó a otra era Ya que ya El tema De los señores del vacío Y todo eso Ya no se lleva tanto Así es que bueno No es lo ideal Esta mano Ya os digo Lo suyo es clonancio Entonces se te va robando otro Ah mira Este rollo miracle Mira Doble palabra de poder escudo Muy bueno Porque Lo voy a recuperar Y estos son muchísimos robos Al fin y al cabo Llamada crepuscular Que también me ayuda A completar la misión y tal Tengo pesadilla vívida Que me sacará un clon de esto Y el clon me dará La pesadilla vívida Y otra vez todas las palabras De poder escudo Entonces bueno No he robado mucho Pero voy a poder conseguir Todo ese motor de robo Gracias al primer sujeto De pruebas Histeria colectiva Por cierto Si pega al esbirro De cero de ataque De acuerdo Si que se pegan De hecho es probablemente Lo que voy a necesitar Para que este bicho Hola Me ha humillado Lleva silencio de cero Tío Bueno si es rollo miracle Con el gigante Y todo eso Vale aquí Hago pesadilla vívida Este Porque necesito robo urgente Es posible También puedo hacer Llamada crepuscular Una vez que este muera Aunque claro Querría que fuese Más cartas de robo No lo sé Cuán desesperado Estoy por robar La verdad es que un poquito Un poquito desesperado Si que estoy Pues si Como solo necesito Una pesadilla vívida Esta la voy a transformar En robo de cartas Y ya está Y a partir de aquí El segundo sujeto de prueba Y la segunda pesadilla Vivida La necesito Si o si Para el combo No puedo permitirme Hacer esto Lo que pasa es que Como he tenido una mano lenta He tenido que hacerlo De esta forma Llamada crepuscular Aparte de avanzar En la misión Va a ser otro Otro acaparador Porque me saldrá Sujeto de prueba Son diferentes Vale Nunca puede salir el mismo Ok Platanito Este mazo Supongo que tiene Las cartitas De duplicar Attack Y demás Sujeto de prueba Número 2 Aquí podría hacer Esto Y no creo que esté Del todo mal La verdad Porque en este enfrentamiento El duplicar vida Y tal Lo que pasa es que Tampoco lo veo Súper necesario Es decir Tengo a Amara Juego a Amara Juego el área Luego juego a Amara Y sobrevivo bien No necesito gastar el área Tan pronto Yo creo que sí Esto me roba otra cartita He avanzado en la misión La misión pues claro Te da muchísimo tiempo Que es la magia Que es lo que realmente Necesita este mazo Y como veis ya La realidad práctica Se diferencia un poquito De la versión ideal Que hemos tenido Con el tabernero Fijaos A lo tonto tonto De una manera u otra Pues he ido consiguiendo Más bien robo Es que ya Vamos Bueno realmente Bueno sí Sí me quedan todavía Bastantes piezas Del combo Tengo tres Pero me quedan todavía Otras tres Cuatro Necesito cuatro Espadas arriba Jabalí Y los dos elementales Cuatro Elemental por ahí Que preferiría más robo Pero bueno Es lo que hay Cinco Vale Si se matan En todos estos dos Esta sobrevive Pero creo que me interesa Más hacer la histeria colectiva ¿Verdad que sí? Sí Yo creo que sí Porque ya este turno Esto no me conviene No me convence tanto Vale Se han matado Entre esos dos Había otro orden Y es que uno Matara a la clériga Y luego los otros Se mataran entre esos dos Pero bueno Era un 50% De que pasara eso realmente Vale Esto es lo peligroso Gente De hecho Está el tema De que a lo mejor Por duplicar vida Y toda la pesca Por resucitar No sé si ese mazo Lleva el tema De resucitar Pero creo que me interesa Hacer al arido psíquico Para evitar justamente eso Que lo pueda resucitar Y luego pueda duplicar vida Sí Yo creo que sí Que el que pueda Resucitarlo con el Servidumbre eterna No me mola nada Por cierto Cuando tengáis estos dos Siempre jugar clonancio primero ¿Veis? No le sale Sale la magia Que no lo pueda resucitar El 3-12 Que luego duplique la vida Y me reviente de un combo Eso es lo que no quiero Que pase nunca Aquí un pirón antiguo Pues ¿Cuál es el problema? Por ejemplo Zalno Aquí me vendría muy bien Con esto Historia colectiva Prefiero hacer Historia colectiva Esto No lo sé Es mi última Historia colectiva Y además Completo a Mara Tío No creo que sea necesario Clonancio primero Para que te roben Los esbirros de última lento Que son pocos Y esto que roba Cualquier otra cosa Pues no importa ¿Vale? Y ya Mara Completada La jugaremos Probablemente pronto Porque no No quiero morirme De un combazo Que bueno Con esa mesa No hay problema Demasiado grande Y fijaos Ya tengo otras cartas Que me Otros dos robos Es que el orden De los últimos alientos Es muy importante Porque primero me robará Un último aliento Y luego este Entonces Me gustaría robarme El segundo clonancio Para que el segundo clonancio Me robe el Zalno Y por eso Acelerar mucho más el mazo Esto es Esto es un problemilla ¿Qué tipo de cartas Son el problema? Restallido espiritual Puedo hacer doble restallido Supongo que robo primero ¿No? ¿Veis? El segundo clonancio Ahí lo lleváis Y... Alarido psíquico Número 2 O histeria colectiva Si esos dos se pegan Este se queda vivo Ese es el problemazo Yo tiro Doble restallido espiritual Una vez que he restallido Lo necesito para cuando Tenga Zalnos Probablemente Voy a hacer alarido Sí Aparte así no resucita Este Me viene bien También en ese sentido 10 cartas me quedan Ya solo en el mazo Tenemos otra histeria colectiva Claro Alarido viene muy bien Para eso Para que no resucite Y no me la líe Buah Ha pasado el turno Qué brutal 10 cartas Vale Puedo hacer aquí a Mara Y este ¿No? Sí Voy a jugar ya a Mara No creo que me rente mucho Aguantarla Voy a jugar esto aquí Porque este quiero que muera Claro Zalnos Ahí está Pues ya esto Ya no me roba nada ¿Veis? Esa era la idea Pero bueno Es lo que hay Vale Zalnos creo que lo voy a aguantar Para combarlo con el restallido Esto al fin y al cabo Si me lo silencia No me molesta nada Aquí se puede dar Una situación graciosa Y es que con Amara Le mato ¿Sabéis lo que quiero decir? No Me queda todavía El de cambiar Ataque y vida Ok Brazos extra Con histeria colectiva Puedo matar a esa lira Así que eso tampoco Es mucho problema De hecho Puedo hacerlo Hasta con restallido espiritual Que probablemente Me interese más Posiciona eso No me roba nada Vale Está pillando ahí Hechizos random Eso sí Ahora El de cero de maná El de El gigante Se sale por cero de maná Wow 12 14 14 Tengo el pata arriba Es posible que le pueda hacer letal Gente Pero es que me da igual Quiero que matarlo con el combo Que es a eso a lo que hemos venido Vale Este se queda Con 6 de vida No puedo matarlo Voy a tener que hacer Lo del combo ya Para poder asegurarme la victoria Es posible Va Vamos a hacerlo Esto es un poco extraño Pero bueno No es para nada Lo típico Que hace este mazo Pero es lo que hay Esto aquí Esto aquí Lo matamos Ahora Hago El ¿Otra vez duplicar vida? Otra vez pesadilla vivida Es que se me estoy quedando sin Se me estoy quedando sin Efectivamente Me he quedado sin de estos Pero ya es letal ¿No? Sí Es letal ya Con lo que hay en mesa Si no me equivoco Bueno Esto no es lo tradicional ¿Vale? Pero hemos utilizado Las cartas básicas Del combo Las cartas La idea general Del sujeto de prueba Lo hemos hecho No lo hemos hecho Con el jabalí Pero lo hemos hecho Con eso Y no me quería arriesgar Con esa lira Que no la podía matar Claramente Y yo paso Le mato ya Y punto final Pero ya habéis visto Luego está El combo teórico Que os he enseñado Es el que os he enseñado Al principio de la partida Pero luego hay muchas partidas Sancio Mago sangriento Zalno Entonces Sería raro Que no robase Ninguno de esos Y una vez que robe Uno de esos Pues ya el escudo Se cicla rápido Esto que es la típica jugada Que normalmente no se recomienda Hacer aquí Pues yo creo que sí Que me renta De hecho lo puedo hacer Hasta en el propio sujeto De prueba y tal Pesadilla vívida Ok Podría hacer este Y luego estos dos Estos dos Y pesadilla Al sujeto de prueba Y voy robando muchísimo Elemental radiante Este es que claro Me roba otro último aliento Me viene de lujo Porque me roba otro clonancio Acaparador del botín Es ciclar 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 fácil Ala No tiene el poder de héroe cambiado ¿Qué? ¿Guerrero Mecazún? Pues seguro que yo soy más rápido Segurísimo Deme Vale esto es bonito Porque así robo No lo juego con el sujeto de prueba Sino que lo juego Con las dos cartas Que me roban cartas A no ser que salga El segundo clonancio Que esperemos que no Oh Segundo sujeto de prueba Eso es malo Eso me ha salido ahí Un poco feo Pero bueno Vamos a hacer El sujeto de prueba Este Que al menos este Me saque dos bichitos Y ya Mira puedo tirarlo ya Para recuperar No Palabra de poder escudo Lo voy a recuperar siempre Vale Bueno da lo mismo ¿Da lo mismo? No, no da lo mismo Porque esto puede ser Sí por si Te quedo el próximo De un otro escudo No Si él me hace rompechizo Entonces ya sé que se me queda mal Vale Eso no importa Ahora recupero el escudo Hago llamada de crepuscular Y otra vez Escudo otra vez Al mismo Muerte a todos los humanos ¿Veis que no paro de robar? El asco profundo Vale Y me espero ¿No? No voy a quemar carta nunca Voy a robar como mucho dos ¿Verdad que sí? Porque este solo tiene Un palabra de poder escudo No tiene nada más Precisión Perfección Oh lo ha magnetizado Vale Y va Y tradea En lugar de ir a la cara Ok Histeria colectiva No creo que haya Presión suficiente La verdad Como para hacer Histeria colectiva Zalnos te lo suele aguantar Para restallido espiritual Lo que pasa es que Aún así No sé si me conviene Aquí tirar escudo A este No está mal Vale Sombras Sombras viene bien Para pillarte el espíritu divino Si no lo tienes Y lo necesitas También puedo tirar Llamada crepuscular No sé Puedo hacer muchísimas cosas Con las sombras realmente Eh Supongo que Llamada crepuscular Es probablemente Lo más interesante Ahora mismo Efectivamente Tengo también restallido Para poder limpiar eso Creo que me interesa Más llamada crepuscular Aunque quizá me interesa Más Primero Tirar zalnos Para que puedan resucitar Dos bichitos de aquí Luego Tengo exceso de cartas Quizá Un patas arriba Gastarlo ya Ya que solo necesito Uno de los dos Y me tigo daño Porque me quemar Si me mata zalnos Quemo cartas Y no quiero gastar la moneda La moneda puede ser más útil En el futuro 5 de 7 Vamos Tiro la llamada Crepuscular Y ya completo misión Hostia Eso es un problemazo Fíjate Que troleada de cartas De todas maneras Estoy lejos de morirme Así es que no debería ser Un problema Vale Histeria colectiva Es dudoso De que mate a eso Entonces Supongo que hago Clonancio Poder de héroe O llamada Directamente Llamada es que puedo Dekear cartas Es lo de siempre Vale Juego estos dos Para no dekear cartas Y ya El próximo turno Podría hacer Histeria colectiva O incluso Amara No Amara no Amara todavía no Si porque me roba Un último aliento Claro Claro que si Super colisionador Vale Pues probablemente Sea Amara Lo que debería de hacer Porque la Histeria colectiva Puede que no mate Al 5-5 Y ya con Amara En mesa Es un coñazo Para él Y si él saca más mesa Mejor para la Histeria colectiva Y misión completada Aquí ya sí que hemos conseguido Un poquito más de robo Se ha notado Porque acelera mucho más el mazo Y Amara Ya estás a salvo Hemos robado Mientras tanto Y hemos completado la misión Así Casi de forma casual Lo cual viene muy bien LOL Traga 8 Bueno le da igual Si al fin y al cabo Es irrelevante En este enfrentamiento Tiene sentido Realmente Pero claro Ahora pues tiene que sacrificar Mucha mesa Probablemente Y a eso no le gusta Hostia Quemo carta Eso no lo he pensado Eso no lo he pensado Espero no morirme Espero no perder Ninguna carta del combo Vale Eso no importa 10 cartas Vale El próximo tú no puedo hacer Al arido psíquico Que es la clave Entonces ¿Qué carta Es la que menos me interesa De todas las que tengo? Porque esto no sirve de nada Y meterle esto al mazo Me interesa Llamada a crepuscular Me molaría hacerla Gasto 2 Puedo llegar a robarlos No no Si si gasto 2 Vale venga Vale sujeto de pruebas Con lo cual no hay que preocuparse Robo una solo más Vale perfecto Ha salido casi mejor Que haya resucitado a este Porque así Bueno no Si este no me roba nada Calla No tengo último aliento Bueno me lo he quitado de la mano Aunque sea Ah que lástima Que no haya robana Pero bueno No dramas Espíritu de rinoceronte Comandante de la milicia Aquí No se si me interesa más Al arido o histeria colectiva Fijaos lo que os digo Porque se que tiene un pepinazo En mano Que flipes Nada mejor al arido Y me olvido de todo No lo se Histeria puede que sea más interesante Yo creo que si que va a ser Histeria al final Y el al arido Probablemente me lo debo de aguantar Casi al final del todo Tío que no se está muriendo nada Bueno Bueno No se ha muerto mucha cosa Realmente Empiezo a tener un poco de miedo Estoy a 30 vidas Que aunque está en rojo Realmente tengo muchísima vida Pero Ja Me faltan dos piezas del combo Por cierto No me faltan mucho realmente Eso Por eso es por lo que me he esperado Para tirar el arido psíquico ¿Vale? Porque no quería Comerme ese Bicho de la Kali Buffado Restallido espiritual Nada Restallido después de una histeria futura Ahora si que hago el arido Y me quito a este De en medio ya Que bueno Molaría que hubiese muerto Por histeria colectiva Pero no es tan probable Que lo vuelva a robar Me puede ganar Por esa mierda de cartas ¿Eh? El segundo al arido Probablemente debería Atesorarlo muy fuertemente ¿Vale? Esto es lento Sí que es verdad Que son cuatro por turno Pero vamos No es un esbirro Que un esbirro es como Probablemente sea más complicado Restallido número dos Puedo esperar Y el próximo turno Hacer doble restallido O hacerlo después De histeria colectiva Si es que es mejor esperarse Sí estoy bastante seguro Que es mejor esperarse Porque todavía me quedan Robar dos piezas del combo Tengo todavía unas sombras Que eso me ayuda El espíritu divino Y la flautista Me ayuda a pillar El El segundo al arido ¿Hara poder de herve? No hace poder de herve Vale Mira ahí tenemos El espíritu divino Ya solo falta el jabalí Vale pues haremos Histeria colectiva Espero que este reciba Al menos dos daños Porque si no voy a estar Un poquitín jodido También puedo hacerlo al revés Puedo hacer doble restallido Y histeria Yo creo que sí que me interesa Me Porque este se muere seguro No Podría no morirse No porque este no mata a este ¿Verdad? Se queda tres A ver Sí, sí que podría Sí que podría fallar La histeria colectiva Hostia, qué problema Me la estaría jugando entonces Vale, pues entonces Empiezo con histeria colectiva Y a tomar por saco Plank Vale Ya muere el rabioso Vale Limpio mesa Ah no No me limpio mesa Ok Vale Aguanto el restallido No sé si lo voy a querer Más adelante Pero pinta bien Estoy a 19 de vida No debería tener muchas formas De rematarme Se ha quedado ya sin el arma Sombras Eso me da el escudo Que me ayuda a robar O Al arido psíquico O llamada crepuscular Que me ayuda también A robar muchas cartas Me puede dar zarnos Que también me ayuda Con el restallido espiritual Creo que me interesa más Llamada crepuscular Por acelerar el mazo Porque robo mucho Y si sale zarnos Limpio bien Y me sano mucho Pues no ha salido De hecho ha salido bastante mal Porque no consigo nada útil Ninguno de estos dos me sirven Joder Que nefasto ¿no? Que mal Agh Muy mal Muy muy mal Vale no hago restallido Porque estos dos bichitos Juntos al restallido espiritual Me sirven para rematarlos Lo bueno es que no tiene apenas daño En mesa Son cuatro solo Dios Ha salido lo peor de todo Me hubiese interesado mucho más La otra de las Sabiendo este resultado Me habría interesado más los otros Bien es cierto Que este resultado Es más probable Porque Como Después de la primera Llamada crepuscular Que también le ha pillado de sombras Lol ¿Qué hace? Se ha limpiado en su misma mesa Como en la primera Había salido eso Entonces la probabilidad De que se repitan los esbirros Es bastante alta Pero bueno Eso ya si que me molesta Si pillo jabalí He ganado Vale a ver ¿Qué viene la PM? No no viene todavía la PM Vale Tiro esto por sanarme Son cuatro Frente a Si verdad Son cuatro Frente a Dos de mi poder De héroe Y ya no va a haber Muchos más esbirros En mesa No van a haber Muchos más esbirros En mesa Con los que yo Pueda Sanarme Mucho con esto Entonces lo he usado Como sanarme Cuatro Sin más No por limpiar mesa Un gimántico Tres solo Bien El jabalí Creo que no tengo mana Ahora mismo Vale Entonces me espero Tranquilamente Y a otra cosa Y el próximo turno Ya le mato Y viene la PM Esperemos que no se rinda Por favor No te rindas Garros De verdad Por favor No te rindas Confía en que voy a perder Y voy a fallar Garros Don't do it Vale Esto me lo voy a quitar De en medio No lo quiero en la mano Y duplico Esto aquí Este aquí Y aquí Pues la velocidad De acción De las cartas Es muy importante Voy a echarle otro aquí Que hemos visto Que parece que es lo rentable Vuelve a duplicar Bien Ahora empieza el jabalí Me quito un jabalí De en medio Bien, bien No se está rindiendo Vamos Que lo estamos haciendo Gente Conseguido Conseguido Y nos han sobrado Otros dos jabalís Con 64 de ataque Bueno Me alegro De que lo hayamos podido hacer En una partida De verdad Me alegro Que haya salido bien ¿Veis la cuerda? Es que el mazo En teoría Sobre todo Si el enemigo Tiene mesa Si el enemigo Tiene birro en mesa Que tú puedas ir Perdiendo las pesadillas Vividas Es que tiene Una burrada de daño Puede Da igual la cantidad De armadura Que lo pueden matar Seguro Entonces tiene Una puta barbaridad De daño Funciona bastante bien En teoría Ya por lo que hemos dicho De que tiene mucha limpieza Tiene muchísimo robo Y tiene a Mara Que la completas casi Sin proponértelo Entonces funciona bien ¿Qué pasa? Que los errores Los castigas Muy bestias Muy, 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 muy Bestias Como casi cualquier mazo De OTK Que sea un OTK fuerte Pero Bueno, estoy describiendo El mazo OTK fuerte Pero que Sea frágil El mazo Entonces bueno Aquí queda No es el más popular Hay otro El mazo más popular OTK de sacerdotes Es el de Mecazún Que es también Bastante efectivo Porque sobre todo Por la añadida ¿No? Histeria colectiva Y porque es bastante Más sencillo de utilizar Me gustaría traerlo También aquí Tarde o temprano Pero bueno Este es el mazo Tipiquísimo Mitiquísimo Muy famoso Muy interesante Mi consejo Cuando juguéis Contra él No rendiros nunca Porque muchas veces El rival Se lía solo Y pierde él solo ¿Vale? Y presionando Y presionando Y ya está No vayáis a tope Como con cualquier otro mazo Porque los áreas Te hacen mucho daño Simplemente por Una mesa que sea molesta Pero que Que de un área No te humille Y el tío A lo mejor Si se hubiese esperado Con el 5-5 Me habría ganado En plan Esperarse A que yo tenga Casi todo el combo O que pueda intuir Que yo tengo Casi todas las piezas Del combo He gastado Las 2 alaridos psíquicos Y que se espere Para tirar El nerubiano ese Pero bueno Nada más chavales Eso es todo Espero que haya gustado El vídeo Sobre si yo recomiendo Crear este mazo Pues a ver El mazo es bueno Yo no sé Cuánto polvo Os costará hacer Pero ya sabéis que El arido psíquico Va a rotar La misión va a rotar Podéis jugarlo sin misión También Aunque a día de hoy Pues renta bastante Y realmente el resto de cartas Aparte de que no van a rotar Son baratillas Zarnos es bueno Es la única legendaria Podéis jugarlo sin zarnos Pero es demasiado bueno Tiene sinergia de últimos alientos Con llamada crepuscular Muchísimas Y misión Tiene muchísima sinergia Con restallido espiritual Aunque no lo hemos visto En esta partida Hay partidas que zarnos Y restallido te la hacen En plan Te sana una burrada Porque te duplica La sanación de restallido espiritual Entonces es una pasada Así que bueno Es un reto Jugar bien este mazo Así que Los que Tenéis dudas Sobre si probarlo Pues bueno Es muy satisfactorio Es muy satisfactorio Eso sí que es verdad Ganar es Gozo total Nada más chavales Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos pronto Cuidado mucho Hasta otra gente Hasta otra gente Gracias por ver el vídeo